Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo le sugerimos que se suscriba a su canal para mantenerse informado de todo cuanto acontece en RD y el mundo. La desesperada búsqueda de una madre y su hija que fueron entragadas por un enorme socavón en Guatemala. El pasado 24 de septiembre se abrió un enorme socavón en una avenida de la localidad de Villanueva, en Guatemala, en el que cayeron dos autos y una motocicleta. En uno de los vehículos iban Adolfo Mejía Itzep y Olga Emilia Chos con su hija de 15 años, Helen Michelle. Los rescatistas se encontraron con vida al padre, pero la madre y la hija aún siguen desaparecidas. La unidad de bomberos voluntarios compartió en sus redes sociales los avances de las labores de búsqueda, en las que lograron rescatar a cinco personas con vida. Luego de que cayeran en el socavón que apareció como consecuencia de intensas lluvias y que calculan mide alrededor de 30 metros de largo y 15 de profundidad. Pero, casi 72 horas después del accidente, las dos mujeres siguen desaparecidas. Y su búsqueda fue suspendida temporalmente porque aún hay movimiento de tierra y el tamaño del socavón ha aumentado. Cambio de estrategia. Hemos estado cambiando las estrategias de búsqueda debido a que se han presentado varias dificultades. No podemos poner en riesgo a los cuerpos de socorro que se encuentran en el lugar, explicó Bayron Moretay, director de comunicación de la Municipalidad de Villanueva, a la prensa local. Informó, también, que unos ocho comercios y 50 viviendas del área fueron alertadas sobre los inminentes riesgos. Familiares de las desaparecidas y otras instituciones también se han sumado a la búsqueda. Policía militar, equipo de iluminación y grúa del Cuerpo de Ingenieros, así como personal del Batallón Humanitario y de Rescate, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Y según la prensa local, ya realizaron un sondeo electrónico que permitirá generar un mapa de contorno del terreno para intentar ubicar el vehículo en el que se encontraban las desaparecidas. Un familiar de Olga Emilia y Alan Mechau dijo que el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, les garantizó que no descansarán hasta encontrarlas vivas o muertas. Además, las autoridades ya dieron inicio a los estudios técnicos de geología que se espera ayuden a establecer las causas exactas del hundimiento y sirvan como base para la reconstrucción de la avenida. Para mantenerte informado, síguenos, activa la campanita, dale me gusta, comparte con tus amigos. Gracias por ver nuestros videos.